Y estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal Que emoción, la verdad estuvo muy bueno el evento de Hot Wheels 50 aniversario Ahí en el Palacio de los Deportes, extraordinario, carros increíbles, mucha banda Y la verdad, te quedas más bien con un buen sabor de boca Y pues como lo dije en videos anteriores Aquí está el carrito, la Combi, la Cool Combi No esperaba que tuviera tanto apoyo el canal en cuanto a visitas Digo, el canal no estaba tan visitado Y gracias al video de la transmisión en vivo Pum, se ha disparado grandiosamente y estoy muy agradecido En las visitas, fue genial El sorteo ahorita lo estoy pensando que sea a nivel nacional Así que vamos a empezar Sería primero que me dejaras un comentario aquí abajo En el video Si veo que si hay apoyo afuera de México Que sea, no sé, Argentina, si eres de Argentina Brasil Estados Unidos, no lo sé Déjame tu comentario con el país Y vamos a ver, a evaluar Si veo que hay apoyo afuera de México ¿Por qué no hacerlo a nivel nacional? Ahorita no tengo la fecha en específico Mantente en mis redes sociales Para ver una fecha en específico Pero lo importante es que me dejes un comentario ahí abajo Para tomar aquí este video Para el sorteo ¿Va? Mientras, disfruten de la otra parte que les debo ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás Juca? Todo bien hermano Un saldito para mi canal Saludos a tu canal Fénix Gamer ¿Fénix o Fénix? Fénix Gamer Saludos Y aquí está otro Un chingón lo que te salió cabrón A toda madre Muchas muchas gracias Que tengas más éxitos cabrón Coloca esas gracias Saludos Que tengas más Un chingón Elology Gracias por ver el video. Y así termina todo, espero que les haya gustado, nos vemos la próxima y recuerda dame like y suscríbete.